Bueno, es una determinación de la Comisión de Orden del Estado de Sonora. Nosotros respetamos esa decisión, pues sí, claro, como en todo instituto, como en toda institución, hasta en la familia misma, siempre cuando hay una baja, una pérdida de un compañero, pues es doloroso. Pero sí, yo he sostenido que del PAN a nadie se le ha expulsado, ni en este caso. Son las acciones, las actitudes que en todo caso ponen a los panistas fuera de la institución. Hay nuestro respeto para las instancias internas del partido y también para el propio Manuel Espino, que también está en su derecho de apelar al órgano máximo, que es la Comisión Nacional de Orden, y en última instancia, pues lo están en los tribunales. No, no hay división sobre este aspecto. No, no hay división sobre este aspecto.